hola cómo están espero que todo esté muy bien hoy quiero aquí contarles algo pero primero vamos aquí a enseñar a Kiri hola Kiri dar un saludo a Kiri Kiri que siempre me acompaña estoy aquí en mi balcón aquí están las matitas mira las plantitas que brindan este es un árbol de aguacate este es un árbol de aguacate mira la semilla ahí está la semilla ahí está la semilla de aguacate que les vamos a enseñar más adelante cómo vamos a germinar un árbol de aguacate de la semillita en un vaso verdad que sí así más adelante se lo voy a enseñar en un vasito así de 7 onzas simplemente con agua y ya pues germina ese árbol del aguacate cuando ya está el árbol ya que ya está terminado con sus hojitas entonces lo pasamos y nos sembramos ahí en ese en este lo tengo ahí en ese baúlcito plástico para entonces después pasar a un tiesto más grande así poquito a poco pues estoy aquí en mi balcón este y él rompieron mi balcón regalamos una nevera y nos rompieron el balcón parece increíble como como lo está escuchando así mismo así mismo así que les voy a contar lo que me pasó este pues resulta que pues mi nevera mi esposo pues me regaló una nevera uno así como quito a poco uno para para tener sus cositas pues mi esposo me pudo comprar una nevera ya porque mi nevera pues ya llevaba muchos años todavía funcionaba pero mi esposo me compró este esa nevera entonces qué pasa pues como la nevera funcionaba yo quería pues regalarse a alguien a alguien que le hiciera falta esa nevera pues qué pasó este pues yo me le puse la beber aquí en el balcón y entonces puse luego lo puse en un anuncio para que se regala una nevera y entonces pues me llamaron y entonces bueno pues las personas que me llamaron un señor este pues me llamó y me dijo que pues que necesitaba la nevera que no tenía y entonces pues yo le me pregunto si era si en verdad regalaba porque si usted no la vende no 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 las regalo y verdad para que esa persona pues pudiera tener su nevera y yo pues le expliqué que se las que la estaba regalando para que alguien pudiera tenerla y entonces pues la persona me dijo que la iba a venir a buscar y pues bien pues yo le digo la dirección para que viniera a buscarla y eso pues qué pasa que cuando la persona viene aquí a buscar la nevera pues la persona viene con un carrito para buscar la nevera y entonces cuando viene aquí el balcón porque la nevera estaba aquí en esta parte del balcón porque al lado está la marquesina y ahí como que verá un escaloncito un pequeño escalón y entonces miren miren lo que pasó muy importante que cuando la nevera que llegó nueva el que la trajo fuera trajo un carrito igual en ese carrito que la trajo igual la pudo poder poder este subir en el escalón aquí al balcón y del balcón pues entrarla a la cocina es sumamente bien sin ningún tipo de problema y entró muy bien esa la nevera que estaba aquí para regalar la persona que vino que pues de primera instancia pues parecía muy amable y por teléfono vino y montó la nevera en el carro y sin tomar precauciones pues como fue en abajo de forma brusca de la persona este es la bajo de él cogió y se echó el carrito si no sé de una manera yo le hice que pusiera una manera para poderla bajar verdad por cuando para que la nevera no se fuera a caer verdad porque como es un escaloncito un pequeño escaloncito que es el mismo escaloncito que tuvo que subir la persona cuando trajeron la nevera nueva cuando subió pues ese mismo caloncito lo que tiene que era es más que yo encuentro que más fácil bajar que subir verdad que tenía que hacer las vías precauciones y el medio y entonces él me dijo miren yo voy a intentar pero este como que voy a ver si se puede yo sí sí pero de poco a poco bájela sabe qué pasó que tengo el carrito el color lo 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 hizo yo lo bajo muy rápido de una manera brusca y ustedes saben qué fue lo que pasó me rompió me rompió el balcón miren vamos a ver está aquí miren lo que pasó me rompió las losas del balcón como pueden observar y estas losas estaban puestas en completas estaban muy bien la persona pues yo quise ser de la nevera mira aquí están todos los pedacitos para que ustedes puedan observar de la cosa que me rompió el balcón la persona pues como la nevera y me dijo es que se rompió fue lo único que me dijo la persona no voy a ser sincera la persona ni siquiera se disculpo simplemente cogió y se se llevó la nevera y las gracias ni siquiera me dio las gracias para que ustedes vean los cosas que pasan las cosas que pasan como pueden ser algunas personas yo que quise puede regalar una persona a una persona este esa neverita para que funcionaba muy bien todavía pero como pues me compró esa otra neverita y entonces con mucho sacrificio también porque a veces de la paro no tienen sus cosas pues uno tiene que poquito a poco y ya que la otra neverita era viejita de la tiene su parte este mozita pero funcionaba friaba bien todavía pues que yo quería una persona que en verdad necesitará que no tuviera donde poner sus alimentos pues tuviera su neta pues mire y pues y esas son las cosas que que pasan que uno lo hace con mucho amor y mucho cariño y la persona puede decir que me rompió la losa ni se disculpió ni se disculpo perdóneme ni me dio las gracias y pues y me dejó llorando y entonces pues yo me quedé sorprendida y pues cuando la persona se fue pues si no me conocen pues las que no me conozcan para los que no me conozcan pues pues cuando estas cositas me pasan para mí pues yo lloro porque pues son cosas que uno no se espera y perdonen pero pero son cosas que pasan pues ahora pues para arreglar esto pues hay que esperar porque no se puede ver a por ahora no se puede este poquito a poco que nosotros tenemos las cositas y pues así que hay que seguir hasta que cuando se pueda verdad que sí aunque haya pasado de esto no me arrepiento porque siempre que yo puedo ayudar voy a ayudar porque cuando uno ayuda uno recibe también muchas bendiciones así que gracias por acompañarme en este vídeo y por estar aquí conmigo así que pues nos vemos en el próximo vídeo estamos aquí con kiri este pavoquín y adiós hasta el próximo vídeo y